Música Hola, buenas, estamos aquí informando para los ciudadanos de Durango, México y vamos a informar de las limitaciones y las temperaturas Las de hoy en día están normales, las temperaturas también están muy normales las máximas son de 30 grados y las mínimas de 10 grados Pero tenemos un pequeño problema con el PM10 de la atmósfera porque está muy alto y podría ser peligroso para los ciudadanos de Durango Esto podría ser causado por la contaminación de las fábricas y la combustión de los coches Así que recomiendo a los ciudadanos de Durango que no salgan de casa y no cojan el coche en estos días pero que puedan cogerse en el centro de Durango Ahora os voy a pasar con mi compañero Dani que está allí en Durango para informar las demás cosas Bueno, aquí estamos con dos compañeras de México Durango, Durango, ella se llama Alba y ella dice y le vamos a hacer unas preguntitas Hola ¿Cómo vivís con el tema de la contaminación? Pues la verdad vivimos casi todos con un poco de tos cada vez que nos levantamos y la verdad que algunos de mis familiares han tenido algunos problemas ¿Se nota mucho la contaminación aquí en Durango? Sí, la verdad que sí, cuando tú sales a la calle ves que la mayoría lleva máscaras y cosas de la alergia ¿Crees que es importante la contaminación? Sí, la verdad que es muy importante cuidarla para que así dentro de unos años no vaya más Bueno, y me podrías decir algunas soluciones Pues yo una solución que veo ir mal en transporte público en vez de en coche y también es contaminar menos con las fábricas y en plan con el PM10 ¿Cómo contamina alguien en Durango? Pues aparte de los coches y aparte de la basura Pues también creo que contamina las fábricas Básicamente estos dos ¿Sabes algo sobre la contaminación? Sí, que lo que más contamina por ahora serían los coches y por eso hay que solucionar ese tema Vale, ¿Cómo va todo el trabajo? Aunque me cueste decirlo, en coche ¿Y no crees que es mejor ir en bici? Sí, creo que es mejor, pero no tengo, me tengo que preguntar Y aquí la entrevista con la compañera de Durango ¿Estás ahí? ¿Estás ahí? Bueno, hemos tenido un pequeño problema con mi compañero así que seguiremos informándonos mañana por la mañana Buenas noches Buenos días, aquí estamos en un nuevo programa de El Tiempo en Yixan, China Hoy hemos sido informados de algunos componentes que conforman su atmósfera como por ejemplo el PM10 que tiene de mínima 45 y de máxima 133 el dióxido de nitrógeno que tiene de mínimo 3 y de máximo 35 y el dióxido de azufre que tiene de mínimo 4 y de máximo 22 La contaminación de los coches de mínima 50 y de máxima 999 el ozono de mínima 3 y de máxima 102 y el cobalto de mínima 5 y de máxima 14 Y ahora os pasamos con nuestro compañero Antonio Sí, gracias por pasarme a Lucía y Cristina Bueno, la temperatura aquí como podéis ver es bastante extrema La temperatura mínima es de 9 grados y máxima 26 Hace un poquito de frío, además estaréis viendo como veis Luego la presión mínima está a 1010 y máxima a 1010 Así que ahora mismo estamos en 1010 exactamente Luego en la humedad el mínimo tenemos 19 y máximo 83 Como veis, como está lloviendo pues hay humedad Luego el viento hay de 1 a 4 y luego lluvia que de mínimo hay 1 y máximo 100 Y eso, que abrigaos porque está lloviendo y llevados un parálogo Aunque no se recomienda que se salga a la calle Y muchas gracias Antonio y esto ha sido todo por hoy Ahora les dejamos con los deportes Hola, hoy estamos aquí en un nuevo programa de Aquí Europa Y bueno, hoy nuestras compañeras Julia Aguilera y Carla Cruz Van a hacerle unas encuestas a algunos turistas que pasan por Tenerife Sobre la contaminación atmosférica Y ahora conectamos con Julia Hola, buenas, ¿le podría hacer algunas preguntas? Sí Primero, ¿cómo se llama usted? Gule Vale, ¿le importa que le hagamos unas preguntas sobre la contaminación del aire? No Vale ¿Qué sabes tú sobre la contaminación atmosférica? Pues que lo han creado los humanos Vale ¿Nos podría decir algunas soluciones? No hay tanto en CAR En Mocomar Vale Que no haya tantas fábricas Vale Y muchas gracias por su tiempo y conectamos con Carla Cruz Hola, buenas Hola ¿Podemos hacerle unas preguntas sobre la contaminación atmosférica? Chichi ¿Cómo se llama usted? Chichanga ¿Podría usted decirme algunos efectos que hace la contaminación atmosférica? Cáncer de pulmón, de lámese cerebral, problemas respiratorios y problemas de colasón ¿Y algunas causas de esas enfermedades? La contaminación en general, por ejemplo los coches, los cigalos y las fábricas y algo más Bueno y hasta aquí el programa de hoy, esperamos que os haya gustado mucho y hasta la próxima ¡Adiós! 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 El número de Washington Pasamos por el mes del sábado El pentecostal nacional será de 26 y la mínima de 17 Habrá muchos chubacos que tienen una probabilidad de 27% Pero sobre todo habrá lo que sería el centro de Washington Y ya el domingo la verdad no va a llover prácticamente Habrá un poco de nubes y todo eso no va a lloverá La mínima será de 13 grados y la máxima de 10 de 9 Bueno, la humedad será de 179 grados y la probabilidad de lluvia será de 15 Pasamos ahora con mi compañera María que le contará por su sitio muy interesante sobre el PM2.5 Un elemento, por así decirlo, que puede afectar también muchísimo antes del mundo Pasamos con María Hola, soy María y hoy estamos en las noticias del canal Mundi Hoy voy a hablar un poco sobre la capital de Estados Unidos, Washington que es la segunda ciudad más contaminante del mundo Washington debe reducir gráficamente la emisión de gases contaminantes El presidente norteamericano Donald Trump ha anunciado su intención de retirarse de ese acuerdo El producto más contaminante de Washington es el PM2.5 que lo producen los coches y las fábricas Estamos en el extranjero que es muy peligroso y puede causar hasta la muerte Pasamos con mi compañera María Pues buenos días María, todos los que me estarán viendo ustedes entenderán que ya no soy Gonzalo ya que mi compañera se ha puesto enfermo y han tenido que recurrir a mí Bueno, nos encontramos en esta ciudad preciosa, Washington y vamos a proceder a hacerle una entrevista a uno de los ciudadanos que hay por aquí Aquí tenemos a Jack, uno de los ciudadanos con más nivel de español, ¿verdad? Sí, yo tengo un nivel bueno de español, llevo practicando durante toda mi vida Bueno, le vamos a hacer una serie de preguntas ¿Usted cree que se nota mucho la contaminación que hay en esta zona? Sí, se nota bastante por la fábrica, por la ventana, tiene mucho humo en la fábrica, es horrible Claro, ¿Aquí usted cree que hay mucha fabricación, hay muchas fábricas? Sí, hay muchas fábricas, por la producción, por las cosas mismo que echa y también cuesta bastante rápido Claro, me entiendo Bueno, ¿tiene algo el presidente pensado para parar todo esto? No, el presidente no quiere nada, no tiene pensado nada, le da igual Claro, usted sabrá que está pensando en retirarse de este acuerdo contra la contaminación y todo eso Bueno, ¿Usted qué piensa sobre el gas que sultan los coches y las fábricas? ¿Es malo o es bueno? Es malísimo, echa mucho humo y además no contamina bastante porque está la cosa, no sé, no tienen pensado nada Claro, el gas del que estamos hablando se llama PM2.5 Este gas es muy malo para este ecosistado como podemos ser regalando Sí, está mal Claro, dentro de unos años ya no creo que nos quedará poco ecosistema y no podremos ya vivir y retroceder a lo que éramos antes Bueno, pasamos conmigo Bueno, pues buenos días a todos, estamos aquí en el programa día a día y os vamos a hablar un poco sobre la contaminación atmosférica que se ha generado en México durante esta semana Bueno, vamos a hablar sobre la ciudad más alta y en la que más se ha generado contaminación y en la que menos Y bueno, antes de nada os voy a explicar lo que significa el PM porque después lo vais a necesitar para la explicación de mi compañero Elaya y Rubén Esto puede provocar muerte prematura en personas con enfermedades cardíacas o pulmonares, infartos de micardio no mortales, latidos irregulares, asma agravada, función pulmonar reducida, síntomas respiratorios aumentados como irritación en las vías respiratorias o dificultad para respirar Bueno, pues ahora sí os paso con mis compañeros, muchas gracias Bueno, hola Ahora voy a hablar sobre las ciudades más y menos contaminadas de México Empezamos Las más contaminadas son Durango y Aguascalientes, que son ciudades de México Las menos contaminadas son Pozorrilla y Octopan Y bueno, eso es ¡Ruén! ¿Estamos en la ciudad? Es un par del campo Eh... Ah, déjole ¿Puedes hacer unas preguntas sobre la contaminación? Sí, claro Bueno, ¿crees que es importante este tipo de contaminación y por qué lo crees? Sí, porque es una contaminación más y contaminante ¿Cómo crees que se genera este tipo de contaminación? Bueno, pues por la gasolina, por el humo de las fábricas, de los coches... Eh... ¿Cómo crees que afecta esta contaminación a los humanos? Y ya no solo a los humanos, ya al final en general, porque nos estamos destruyendo El dedo Porque puede empeorar nuestra salud y, en verdad, contaminar el aire ¿Quién cree, eh... bueno, ya era la última pregunta y... Eh... ¿Os parece bien que se rebuscan la gasolina o coches para ir al transporte público hablando? Sí, el transporte público... Sí, el transporte público es un... es como un coche, pero para 20 personas, 18 y... Eh... Bueno, pues hasta aquí el programa del día de hoy Y muchas gracias por escucharnos y esperamos que hayáis aprendido mucho sobre la contaminación atmosférica Y la contaminación que se genera en México Muchas gracias